Te voy a aconsejar, tú que estás buscando algo más Hay mil razones pa' poderte enamorar Quieres una chica, tú la tienes ya La ves como una amiga, ella quiere algo más Quieres una chica, tú la tienes ya Tienes una chica que es muy especial Una que te ama hasta la eternidad Y por supuesto que ella sabe menearse bien Quieres una chica, tú la tienes ya Tienes una chica que es muy especial Una que te ama hasta la eternidad Y por supuesto que ella sabe menearse bien Ella no dice que no, que no, que no, que no, que no, que Tú quieres que sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Ella mueve bien el bote, 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 bote Ella también te quiere, pa' que tú la quieras Ella no dice que no, que no, que no, que no, que no, que Tú quieres que sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Ella mueve bien el bote, 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 bote Ella también te quiere, pa' que tú la quieras Tú que andabas en barco, miraste mil sirenas Y sabes que su canto enreda a los que quiera Ya no te hagas el bobo y voltea a la derecha La tienes ahí mismo y tú no te has dado cuenta Si yo fuera tú, le da un poco esa actitud Que me tiene de ti distante Esa luna instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le da un poco esa actitud Que me tiene de ti distante Esa luna instante, puede ser que yo te encante Quieres una chica, tú la tienes ya Tienes una chica que es muy especial Una que te ama hasta la eternidad Y por supuesto que ella sabe menearse bien Ella no dice que no, 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 que Tú quieres que sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Ella también te quiere pa' que tú la quieras Ella también te quiere pa' que tú la quieras En las cosas más sencillas del amor tú me fallaste Ser un poco más romántico no te costaba nada Pedir un simple perdón cada vez que la regabas Pero eso nunca pasó No estuviste en los momentos cuando más me hacías falta Era obvio que un día me iba a cansar de ti El amor no es para siempre más cuando te hacen sufrir Me hiciste llorar mil veces Debiste dedicarme el tiempo que pedías Y enamorarme más todos los días Hacerme reír, regalarme mil cosas Pero no me diste siquiera una rosa No debiste pelear por cualquier tontería Y estar junto a mí cuando me deprimía No importó qué pasaba y lo que yo sentía Y poquito a poco lo nuestro se iba Debiste valorarme, quererme y cuidarme No debiste fallarle al amor de tu vida Pero hoy es muy tarde Y si es muy tarde ¡Báilele! ¡Gavita Mes! ¡Gavita Mes! ¡Gavita Mes! Debiste dedicarme el tiempo que pedías Y enamorarme más todos los días Hacerme reír, regalarme mil cosas Pero no me diste siquiera una rosa No debiste pelear por cualquier tontería Y estar junto a mí cuando me deprimía No importó qué pasaba y lo que yo sentía Y poquito a poco lo nuestro se iba Debiste valorarme, quererme y cuidarme No debiste fallarle al amor de tu vida Pero hoy es muy tarde Que dice que para amarte Me diste mil razones A mí no se me olvida Que lo cabrón no se te quita Ahí espera tu castigo Vas a llorar, yo te lo digo Ahí vendrás arrepentido Que me dabas tu vida Y que me valió madre Claro que yo te amaba Y si me fui sin dar explicaciones Me cansé de tus traiciones Vas a pagar con decepciones Tú a mí me vas a aborrecer Porque yo nunca volvería a pelarte Síguele de infiel y que sea otra Quien te aguante Fuiste una pesadilla Pero eso se supera Nunca vas a olvidarme Si te encuentras mujeres más bellas Y la vas a pagar Y para volver ya será tarde De todas esas veces que te perdoné Ninguna aprovechaste Esta vez va en serio Lo juro por mi madre Ahora acostúmbrate a vivir Sin una reina Alguien está atrapado Esto es jaque mate Tú a mí me vas a aborrecer Porque yo nunca volvería a pelarte Síguele de infiel y que sea otra Síguele de infiel y que sea otra Quien te aguante Fuiste una pesadilla Pero eso se supera Nunca vas a olvidarme Si te encuentras mujeres más bellas Y la vas a pagar Y para volver ya será tarde De todas esas veces que te perdoné Ninguna aprovechaste Esta vez va en serio Lo juro por mi madre Ahora acostúmbrate a vivir Sin una reina Alguien está atrapado Esto es jaque mate Botella tras botella Anda tomando Pa' olvidarse de ella Pa' olvidarse de ella De ella, de ella No más habla En todas sus pedas En todas sus pedas A sus compás bien hartos Ya los trae Y la verdad Él nunca la va a superar Pues es una reina No supo qué hacer con ella Ahora anda vaciando las botellas Ya no hay otra oportunidad Pa' ti Estabas pensando en llamarla Tú confundes y luego te partes Pero ya no te cree Ella a ti no te entiende Te quería pero lo arruinaste Y ahora tienes que alejarte Se acabó tu juego Es el final del cuento Lo llamaré Es un hecho Confirmo no va a pasar eso Confirmo no va a pasar eso Ya mejor ni me molestes Te perdoné miles de veces Te perdoné miles de veces Y ahora que ando feliz en la vida Ahora es cuando tú quieres volver Te amé demasiado Eso lo sabía No te importó Y sigas siendo infiel Fuiste mal partido mi vida Y solo borracho Y llamabas al ser Seguía aferrada Pero muy vacía Y llegó el día de quererme también Yo fui muy buena contigo Tú te acordarás de mí Y ahora sufrirás lo mismo Ser inspiración pa' ti Botella tras botella anda tomando Pa' olvidarse de ella Pa' olvidarse de ella De ella, de ella No más habla En todas sus pedas En todas sus pedas A sus compás bien hartos Ya los trae Y la verdad Él nunca la va a superar Pues es una reina No supo No supo qué hacer con ella Ahora anda vaciando las botellas Ya no hay otra oportunidad Estabas pensando en llamarme tú Estabas pensando en llamarme tú Pero ya no te creo Pero ya no te creo Yo fui muy buena contigo Tú te acordarás de mí Y ahora sufrirás lo mismo Ser inspiración pa' ti Y si amas a alguien, valórala Para que no tengas que verla Con alguien más feliz Te duele Que no eres mi dueño Y ahora me ofendes Avientas veneno Que Dios te perdone Hacer lo que querías Estabas impuesto Pero fin del cuento Y a mí no me van a dar ganas De verte Ni besarte Nunca más Y yo te lo juro Eso jamás va a pasar En tu perra vida Vuelves a salir conmigo Solo en las cantinas Se ven huelles de tu tipo Solo buenos pa' tomar Y el trabajo en el olvido En tu perra vida Me dirijas la palabra Ya estaba cansada De aguantar tus babosadas Ya ni para qué llorar Mejor sécate la cara Tú eres el que perdiste Allá abrazas bien al karma Pa' ti Gavita Més En tu perra vida Vuelves a salir conmigo Solo en las cantinas Solo en las cantinas Se ven huelles de tu tipo Solo buenos pa' tomar Y el trabajo en el olvido En tu perra vida Me dirijas la palabra Ya estaba cansada De aguantar tus babosadas Ya ni para qué llorar Mejor sécate la cara Tú eres el que perdiste Allá abrazas bien al karma Tú te creías muy chingón Andas por ahí diciendo Que tuyas son mis emociones No te des mucho valor No te des mucho valor Nunca te reclame Porfa No te hagas ilusiones Que tú no piensas cambiar Ese es tu problema Haz lo que tú no piensas Haz lo que tú quieras Pa' ti Chiquito 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 Gavita Mes Ya no te hagas Ya no te hagas güey Aquí a nadie le duele No te creas tan importante Para tu desgracia Yo aquí ando a toda madre Haz lo que tú quieras Pa' ti yo soy mucha mujer Ya no te hagas güey Pa' qué Andas las gritaderas Solo pa' que voltee a verte No te conociera Lo ridículo que eres A mí me va y me viene La verdad me das igual Que dice que para amarte Me diste mil razones A mí no se me olvida Que lo cabrón no se te quita Ahí espera tu castigo Vas a llorar Yo te lo digo Ahí vendrás arrepentido Que me dabas tu vida Y que me valió madre Claro que yo te amaba Y si me fui sin dar explicaciones Me cansé de tus traiciones Vas a pagar con decepciones Tú a mí me vas a aborrecer Porque yo nunca volvería a pelarte Síguele de infiel Y que sea otra Quien te aguante Fuiste una pesadilla Pero eso se supera Nunca vas a olvidarme Porque así te encuentras Mujeres más bellas Y la vas a pagar Y para volver Ya será tarde De todas esas veces Que te perdoné Ninguna aprovechaste Esta vez se va en serio Lo juro por mi madre Ahora acostúmbrate a vivir Sin una reina Alguien está atrapado Esto es jaque mate Atentamente las consecuencias Chiquito Tú a mí me vas a aborrecer Porque yo nunca volvería a pelarte Síguele de infiel Y que sea otra Quien te aguante Fuiste una pesadilla Pero eso se supera Nunca vas a olvidarme Así te encuentres Mujeres más buenas Y la vas a pagar Y para volver Ya será tarde De todas esas veces Que te perdoné Ninguna aprovechaste Esta vez se va en serio Lo juro por mi madre Ahora acostúmbrate a vivir Sin una reina Alguien está atrapado Esto es jaque mate Que te perdoné Que te perdoné Que te perdoné Que te perderoné Te perdoné Que te perdoné Que te perdoné Sin una reina Pero eso se va en serio Si me déjurté Creo que te va en serio Claro de la luna Así encenada Que te perdoné Y aquí te perderon Todo le esperaba Y aquí te perdoné Gracias por ver el video.